Hola que tal amigos como están, les saludo a su amigo Juan Carlos Rodríguez de Aguas con Juan Carlos Hoy me encuentro con una reina de belleza, bueno totalmente espectacular Alicia Machado, Alicia Machado como te encuentras hoy en este día tan especial para la comunidad gay Estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes Porque yo soy, gracias a ustedes que me han dado tantas cosas, mis maestros, mis amigos Me siento, ya me siento más segura aquí en Los Ángeles con el apoyo de ustedes Cuéntanos, ¿qué proyectos traes en puerta ya así? Traigo un proyecto que va a salir por Telemundo ya muy pronto Empiezo ya la semana que viene, empezamos a grabar Este, que va a ser una gran oportunidad Va a ser una gran oportunidad para mí de estar en Telemundo De estar en este bonito show y una gran oportunidad para toda la gente que participe ¿Qué se trata algo, 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 adelantanos algo Es un show de talento Es, y yo voy a interpretar a una juez Cuidado conmigo Ser la que soy Bueno, ya sabemos entonces, ¿no? Voy a ser la Machado en el show ¡Qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! Exacto Padrísimo, bueno, un gustazo haberla saludado Y miren la que viene bellísima en un Adolfo Canaca, ¿no? Total, tan bello que me lo hizo de un día para otro Me lo hizo de regalo, tan bello, mira qué bonita Yo tenía rato que no mariqueaba, yo tenía rato que no sacaba la lentejuela que vive en mí Exactamente Este, pero, hoy ha sido el día indicado Pero todas llevamos una jotita por dentro ¡Todas! Me gustas haberte saludado, Alicia Igual, mi amor Que Dios te bendiga Hasta bien a ti Gracias Ya nos vemos Total Total Total